La poesía destruye al hombre, mientras los monos saltan de rama en rama, buscándose en vano a sí mismos, en el sacrílego bosque de la vida. Las palabras destruyen al hombre, y las mujeres devoran cráneos con tanta hambre de vida. Sólo es hermoso el pájaro cuando muere, destruido por la poesía. Un loco, tocado de la maldición del cielo, cantó millado en un esquino. Sus canciones hablan de ángeles, y de cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies, como una rosa, y ya cerca de la tumba, pasa junto a él una princesa. Sólo la nieve sabe la grandeza del lobo, la grandeza de Satán, vencedor de la piedra desnuda, que amenaza al hombre, y que invoca en vano a Satán, señor del verso. De ese agujero en la página por donde la realidad cae como agua muerta. Más allá de donde aún se esconde la vida, queda un rey, queda cultivar como un rey. Y su agonía, hacer florecer como un reino, la sucia flor de la agonía. Yo, que todo lo prostituí, aún puedo prostituir mi muerte, y hacer de mi cadáver el último poema.